Música 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 Gracias. 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 Bueno. Especial. Especial. No lo sé. Yo lo he preparado con todo el cariño. Y como sabes qué pasa también. Como la gente no me conoce ni yo os conozco. Pues digo que... Pienso que hay que decir en total libertad. Si me he pensado en decir... A ese no me parece a ver. A la que sí. No. ¿Sabes? Pues voy a intentar ser agradable. A menos. Pero díame. Eso qué. Estamos por la vida. No por la muerte. No. 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 No.